La tecnología avanza sin parar, pero la capacitación profesional no puede hacerlo a la misma velocidad. El Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, ha elaborado un informe sobre el empleo tecnológico en España y en la Unión Europea, el cual concluye que sólo el 17% de las empresas españolas disponía de especialistas en tecnología digital entre su personal porque el 13% de las empresas españolas intentaron contratar especialistas tecnológicos, pero no encontraron profesionales adecuados a sus necesidades. No hay suficientes profesionales formados en las TIC para atender las crecientes demandas del mercado laboral. Las empresas buscan trabajadores con formación tecnológica específica, pero no los encuentran. De hecho la Comisión Europea estima que son necesarios 168.000 expertos más en ciberseguridad en Europa. La Asociación Nacional de Tasadores y Peritos Judiciales Informáticos, junto con la Asociación Europea de Investigadores Digitales Forenses y la Universidad de Nebrija, presentan sus nuevos cursos tecnológicos anuales. Marcos Gómez, subdirector del INCIBE, en una ponencia se refiere específicamente a nuestros cursos como pioneros en su género. Pero también en el ámbito ya menos académico y más profesional, autorregulado está la certificación de perito informático. Dentro del peritaje informático hay una, digamos, no una asignatura, sino una temática que trata el análisis forense de dispositivos móviles en cada una de las plataformas. Y además, ahora mismo hay una asociación detrás que está promulgando esto, que está trabajando con la Universidad de Instancia de Madrid y que extiende dicha certificación, que tienes que pasar un examen, que tienes que pasar una acreditación, acreditar una experiencia y luego además te conviertes en perito informático. Aparte de hacer análisis forense de dispositivos móviles, te conviertes en perito, lo cual te viene muy bien porque el mercado en el ámbito legal judicial cada vez reclama más esa figura. Curso de perito informático forense 5.0. Se trata de un programa de formación específica para el ejercicio profesional del peritaje informático judicial. En modalidad online y semipresencial, 4 meses, 220 horas lectivas, con tutorías todos los jueves, 180 horas prácticas en 16 talleres todos los sábados y trabajo de final de curso. Este curso te habilita para intervenir como perito informático en los juzgados y tribunales de justicia, en el ámbito civil penal mercantil laboral y familiar. Esta titulación te da derecho a figurar en las listas de peritos de los juzgados y tribunales. Consta de una doble titulación, titulación universitaria de la Universidad Nebrija de Madrid, de perito informático 5.0, con 400 horas lectivas y 15 créditos ECTS, y diploma de perito judicial informático de la Asociación Nacional de Tasadores y Peritos Judiciales Informáticos. Curso de especialista en ciberseguridad y analista digital forense. Este curso tiene como objetivo dotar al alumno del conocimiento de las principales técnicas de peritaje informático, extracción de evidencias electrónicas, trazabilidad de los ataques, amenazas en los sistemas operativos, las redes, el software de aplicación, los sistemas web y las bases de datos, así como proporcionar las competencias necesarias para la elaboración de informes y dictámenes judiciales y extrajudiciales. Se expide también con doble titulación, titulación universitaria de la Universidad Nebrija de Madrid, con 400 horas lectivas y 16 créditos ECTS, y diploma de experto en ciberseguridad y peritaje judicial, de la Asociación Nacional de Tasadores y Peritos Judiciales Informáticos. El curso se desarrolla en modalidad online, con tutorías por correo electrónico. Y como Escuela Internacional de Posgrado Universitario de Peritos Judiciales, presentamos el máster en informática forense y delitos informáticos, también con doble titulación, que cuenta con las siguientes capacitaciones. Especialista en peritaciones informáticas 5.0, experto en ciberseguridad y análisis forense digital, certificación profesional de investigador forense, curso de oratoria jurídica, curso de técnicas y habilidades para hablar en público, y el curso de fundamentos y técnicas de neuromarketing. La duración es de un año académico, 60 créditos ECTS, y 1.500 horas certificadas. Tu futuro te espera. Anótate ya.